La Primavera Para decirte cosas que me he callado Palabras limpias, como un bolero No hay canción que le quepa tanta hermosura de un sentimiento Que pone rumbo y me alimenta A siempre en un brazo y darme cuenta Voy a cantar aunque quede corto El corazón son tres palabras Aún te quiero Aún te quiero Maldiéndome de rabia y de tristeza Guardo mis animales de grandeza Pudí a ganar y solo he conseguido Puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti Y sospechar que suele ser Hasta frente a una profesión larga Era mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Jugué a ganar y solo he conseguido Seré un juguete más de tus mentiras Jugué a ganar y solo he conseguido 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 sin llorar como barca en un desierto como fruta sin comer su Dios sabe cuanto me ha mordido este dolor de verte con otro de ser confidente y nada como el pensamiento muchas noches fuiste en mi lugar tu palabra siembra mi fiebre amorosa que no tiene a donde ir tengo amor que llora en mi ser porque no te puedo amar me ha gritado de la vida es amor si no es legal como flechas sin comer como invierno sin llover con barca en un desierto como fruta sin comer como invierno como invierno sin llorar como invierno sin llover como invierno sin llover como fruta sin comer comofruta como fruta sin comer